Buenas, bienvenidos a Oteosuficiencia, mi canal y el de todos vosotros. Hoy os quería mostrar, en un corto vídeo, este maravilloso árbol centenario. Como dice en el título del vídeo, estos grandes árboles, estas grandes coníferas, son árboles muy importantes de la sierra de Madra. Concretamente nos encontramos en el paraje del puerto Saucillo, un término municipal de Yunquera, y es un espacio natural protegido, el espacio natural o parque natural sierra de las nieves. Estamos hablando del Pinsapo, del Abies Pinsapo. Toda esta zona está cubierta de Pinsapo. Es una zona protegida, debido a que tenemos este patrimonio natural, este majestuoso árbol, repartido por toda la zona, en este maravilloso y protegido árbol, que es el Pinsapo, el Abies Pinsapo. Como podéis ver, este, este de aquí en concreto, las dimensiones que tienen son colosales, y se caracteriza por tener una forma bastante curiosa e interesante de candelabro. No solo este, sino este de aquí abajo también. ¿Por qué sucede esto? Cuando las yemas están tiernas del árbol, debido a estrés, a estrés de forma natural, puede ser acumulación de nieve en la copa del árbol cuando está joven, o debido a otros factores, o el ramoneo de los herbívoros, o ataques de coleósteros, como el Crifalum numidicus, que ataca el tronco y las ramas del Pinsapo, se generan esta forma, bueno, esta forma de desarrollo de las ramas de este propio árbol. Este singular Pinsapo, muy diferente a los que podemos ver por el resto del camino, se caracteriza por su aspecto y por sus dimensiones, como ya he dicho. Esta primera rama está a un metro noventa de altura aproximadamente. Como podéis ver, el Pinsapo forma parte de una masa densa de coníferas, compuesta de otros Pinsapos y pinos resineros de repoblación. Que se utilizaba, bueno, la plantación de pino para la industria maderera, también para las resinas. En el estado arbustivo sobresalen el enebro, las rosas silvestres, podemos encontrar muchísima diversidad. Ahora que estamos en plena primavera, encontramos gran cantidad de flores, el romero en flor y los Pinsapos. La verdad que es un lugar precioso, que debemos proteger, como podéis ver. La hoja del Pinsapo, como una especie de abeto, como una familia de las coníferas. Y en algunos casos ya está empezando a echar el fruto de color rojizo, que posteriormente saldrá ahí el polen de este árbol. Como podéis ver, es un árbol precioso. Bueno, os voy a dejar con este pequeño apuntillo. Debemos proteger estas zonas naturales, debemos proteger estos bosques, que no nos los quemen por intereses diversos. Que no se destruyan. Y bueno, respetar sobre todo esta gran flora que tenemos en estos lugares. Respetar las faunas tan interesantes que encontramos de aquí de aves y mamíferos. Y venir aquí a conectar con la naturaleza es un deleite. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. No voy a alargarme más. Aquí os dejo con este enorme y majestuoso Pinsapo. El Pinsapo maestro del lugar. Hasta pronto. Esprunto. Esprunto.